Polinesia Como se enloqueció con el cielo, con las flores, con el verde Todas las mujeres están en un reto También en un reto Con el reto El reto de Iván Aquí hay también una imagen de este Atrás de Panatá ...con la escena de la gente 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 La belleza tiene ansias de perfección, las constantes engañadas en la ruta exacta, el bien es seguro, la postura calculada con la medida de una realidad magnífica. Ese índice flexible y atraído nace mucho tiempo. Fundario en unos murales de la universidad, es decir, todos los cuadros que se perdieron durante la guerra. Pero al equipo le gustaba tanto a las mujeres que las pintaba de distintas maneras, pero con una especial atención a todo lo que es la decoración, era muy decorativo, porque se basaba en el arte de los edipcios algo de lo que es. Aquí está representado esto, que es un homenaje a Berán, porque de alguna manera se anticipó a los tiempos modernos, ¿cierto? pintando el movimiento. Este cuadro de la filatera es un antecedente muy importante después de la filatera. de alguna manera está hecho no conectar este mismo. No.